Ustedes van a ver que muchos hacen esto y tiran desde acá. ¿No es cierto? Se está viendo. Está perfecto lo que estoy viendo. ¿Ven esto? Bien. ¿Qué pasa si pega una bala acá? O acá. O en el agujerito. Acá en el medio. Esto. Estamos en la misma muchachos. Desde esta postura que ustedes ven. Lo que van a hacer es juntar los talones. ¿Qué pasa si tenemos la mala fortuna? Que nos dan un tiro en la rodilla, en la tibia, en el peroné, en el tobillo. Y caímos al piso. Y no nos queda otra más que defendernos con la limitación que eso conlleva. Estar limitados en la movilidad y a ras de lona. A ras de piso. Antes de arrancar con el tema. Quiero recordarles que les voy a dejar por acá. Por acá. La solapa. El link para que vayan a ver el video. De cómo inscribirse en el sorteo de la clase de tiro que voy a dar ahora en febrero. Si esto viene lo bien que creo que tendría que venir en cuanto a convocatoria e inscripciones. En febrero voy a hacer otro sorteo. Pero vamos a sortear tres números. O sea que la clase va a ser para tres alumnos. O van a estar los tres en el polígono. O va a ir la gente que pueda al polígono. Y a otros se lo voy a dar vía Zoom. Pero va a haber tres números sorteados. Así que bueno. Vayan. Fíjense cómo es la inscripción de la clase gratis que voy a dar. Acuérdense que van a tener arma para poder utilizar. Y las municiones. El polígono. Es una oportunidad bastante copada. Bien. Muchachos. A ras de lona. Por ahí escuché. Que creo que ya lo hablé en el canal. A un hombre que dijo que el hombre táctico ama el suelo. No entendí esa frase. O sea. En un enfrentamiento armado. Lo último que tenés que tratar de hacer. Es de. De reducir tu movilidad al máximo. Es yendo al suelo. Al suelo voy si no tengo una cubierta. Si no me puedo mover. Si estoy herido y no me puedo mover. Si no. No voy a ir al suelo. De forma intencional. Si. En muy raros casos voy a buscar el suelo de forma intencional. Ahora bien. Si busqué el suelo. Si busqué el suelo puedo buscarlo. Espalda a tierra. Pecho a tierra. Si. Vamos a hablar del tema de espalda a tierra hoy. Vamos a tratar ese tema específicamente. Vamos a alejar un poquito la cámara. Y acá estamos. Si. No miren las medias bordó. Son medias culeras. Bien. Laburo con esto y no con armas reales. Porque ahora YouTube otra vez le agarró la doctrina de desmonetizarme los videos. Cada una semana y media. Dos semanas sin que generen un mango. Y después empieza a generar cuando ya no vale la pena. Porque ya se hicieron todas las vistas fuertes. Ustedes van a ver que muchos hacen esto. Y tiran desde acá. ¿No es cierto? Se está viendo. Yo no estoy. Está perfecto lo que estoy viendo. ¿Ven esto? Bien. ¿Qué pasa si pega una bala acá? O acá. O en el agujerito. Acá en el medio. ¿Qué pasa? Una bala 9 milímetros. Tu. Pega directo. O pega en el piso centímetros antes. Levanta e ingresa. ¿Qué me va a pasar? Sí. Seguramente te vas a ir al cielo. Entonces. Eso está mal. Esto. Estamos en la misma muchachos. Va a ingresar. Si pega acá. Adelante. Y levanta. Ingresa. Te ingresa por el coxis. ¿Sí? Cocisis, crestailíaca. Vísceras. Y te sale por arriba el hombro. Entonces. ¿Cómo hacemos para reducir la posibilidad de que un desvío. O un rebote ingrese directamente en nuestra zona vital? El tórax. ¿Sí? Es simple, muchachos. Desde esta postura. Que ustedes ven. Lo que van a hacer es juntar los talones. Y cerrar las piernas. ¿Ven? Entonces. Se hace una pared. Espero que se aprecie bastante. Sí. Creo que se va a apreciar bien. Una pared. Adelante nuestro. Adelante de nuestro torso. Adelante de nuestras nalgas. Entonces. Para que una munición ingrese adentro nuestro. Tiene que romper tibia, peroné, fémur. Todos los músculos que se le pongan adelante. Y después recién ingresar en el tórax. Por otro lado. Por otro lado. No es lo mismo. Tirar con las manos en el aire. Desde esa posición incómoda. Asustado. Jaleando. Con las pulsaciones a mil. Con endorfinas. Cortisol. Testosterona. A full. Que. Esto es una cosa. Otra. Iba a juntarlos. Esto es una cosa. Esto es otra. Y esto muchachos. Es otra. Cerrar las piernas. Primero. Obviamente. Para generar la pared que yo quiero generar. Y segundo. Para tener firmeza con el arma. Para usar las piernas. Que sujeten. Las piernas tienen que sujetar mis manos. Tac. Y ahí voy a ser mucho más preciso. Voy a ir de costado. Desde la misma posición. Estoy acá por ejemplo. Tirando para este lado. Y hago esto. Y voy de costado. Y me mantengo. Puedo quedarme ahí. O ir más abajo. ¿Sí? Puedo levantar una pierna y descubrirme un poco. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy enfrentándome acá. Y de repente veo una amenaza donde están ustedes. Y lo único que hago es esto y esto. ¿Se entiende? De forma veloz. Y ahí los tengo en la mira. Y completamente protegido. Es muy importante que si vamos a practicar algo tan complejo, poco cómodo, poco ortodoxo, poco común de tirar desde el piso. Yo tengo que estar lo mayor protegido posible, como generando un escudo humano con partes de mi cuerpo. Generando un escudo humano con partes de mi cuerpo. Por ejemplo, si voy a tirar de lado y necesito tirar para donde están ustedes, voy a hacer esto y esto igual y voy a tirar desde acá. Pero posición fetal, muchachos. Para cubrirse es mucho, muy importante que puedan proteger su humanidad. Yo entiendo que es mucho más incómodo, que sería mucho más cómodo tirar así o tirar así. Soy buenísimo, pero genera una despertección que me puede costar la vida. Entonces, no sean papanatas. Y lo último que tienen que hacer es ir al piso. Es lo último que tienen que hacer. Si puedo buscar cobertura, desplazarme, correr, lo voy a hacer. Esto es lo último que tienen que hacer. Esto es último recurso. Ir al piso. O tiene que ser el último recurso o tiene que prestarse la situación específica para que ustedes hagan esto. Si no, no tiene ningún tipo de sentido, muchachos. Pero, bueno, es la forma que yo considero y que me han explicado más eficiente para minimizar las posibilidades de que me hagan bosta. En caso de caer al piso. Porque no es que solamente... Vos fijate que cuando vos quedas así, los tiros pueden entrar acá. Pueden entrar en todo el cuerpo, ya para que el tiro entre, tiene que pasar por acá. Para que entre limpio, quiero decir, tiene que pasar por el centro. Que está el tiro, que está el arma, que está en mis manos. O sea, hay muy poco espacio para que el tiro pase limpio a darme. Si no, tiene que pegarme primero en las gambas, que eso es lo que buscamos en caso de que haya un tiro que venga certero donde estamos nosotros, que lo frenen primero nuestras piernas. Y si, te va a doler. Seguramente quedas rango de por vida, depende de donde te pegue. Pero es preferible a irte al cielo. Bueno, muchachos, nada. Video cortito, explicativo. Espero que les sirva, que se haya entendido. Espero que se pueda ver como quiero que se vea. Ahora cuando lo suba a la compu voy a ver. Y ahora, antes de irme y despedirme, quiero probar si todavía me sale algo. Que hace mucho que no hago. Ahí voy a poner la cámara distinta, a ver si me sale. Pará. Bueno, esto es algo que cuando era chiquito lo veía en la serie de Walt Disney, el pequeño karateka. Y estuve mucho tiempo para que me saliera. Pero creo que todavía, viejito como estoy, 41 años de edad, creo que todavía me tendría que salir. A ver. Todavía me sale. Muchachos, como siempre les digo, gracias por estar ahí. Los quiero un montón a todos. Cuídense, quíranse. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias por ver el video.